Vamos a cocinar bacon Pero para ello se necesita Aparte del bacon algo muy importante que es Bacon frito, bacon, bacon frito Coge el bacon y lo frío un poquito Bacon frito, esto está muy rico Bacon frito You're horror-fitter-de-de Being a pirate is all right to play Do what you want cause a pirate is free You are a pirate